Humildad Cuando eres verdaderamente humilde, reconoces que nada proviene de ti. Todo es fruto de su amor. Su inteligencia obra en todo y en todos. Ser humilde es conocer tu lugar dentro del gran esquema divino. No hay nadie más especial que otro. Toda vida es igual de valiosa que la tuya, pues son el mismo ser. La luz, que todo es, no hace distinciones. Solo el ser humano que cree ser lo que no es, las hace. La humildad te coloca en tu lugar. Tú, que estás en este instrumento humano, no creaste este mundo. No eres el dueño de este planeta. No eres más especial que cualquier otra especie de la Tierra o de otros planetas. Tú ser es la creación, no el creador. Ser humilde es respetar cualquier ser, puesto que no hay diferencias entre los dos. Es hallar en tu corazón el tono de igualdad. Su presencia está en todo. La igualdad espiritual es el activador de las más altas frecuencias de amor. Al respetar toda vida, estás respetando su creación. Estás haciendo su voluntad y no tu voluntad. Vivir la humildad es reconocer que todo lo que tú eres, es fruto del amor de la primera fuente. Tú eres la expresión de su amor y te conduces sabiendo que nada existe fuera de su amor incondicional. Todo lo que vives es su amor, y eso es lo que aceptas en ti, y por lo tanto, en todo lo que es. Todo es lo mismo. Lo que no es igual no puede ser real. Cuando vives la humildad, no sabes nada, ni pretendes saber algo. Estás en tu corazón y respiras su luz. Acepta su amor, y entrega su amor, que también es el tuyo. Cada vez que lo haces, te reencuentras con tu ser, y celebras ese reencuentro con alegría. Aquel que es verdaderamente humilde solo experimenta felicidad. Aquel que no puede ser alegorinha en tristeza de la gloria cuando combinadas del mojo de Teatro del M���ador Lagos absoluta. B costsas muy saltosjes. Hay y que generarás este reencuentro con el short history en verano cultural del mundo. Subtitulado por el gabbro Photoshop y verdaderamente nos vemos en un mu promise en Gracias.